El huracán Raymond elevó su categoría a nivel 3 y mantiene en alerta roja los municipios de Lázaro Cárdenas y Arteaga y en naranja la zona sur y centro de Michoacán. Ahorita tenemos alertamientos en Michoacán en dos municipios en rojo. El huracán es categoría 3, entonces los vientos son más fuertes y aparte tenemos más presencia de agua. ¿Cuál es el huracán? Arteaga y Lázaro Cárdenas. Raymond se estacionó a 180 kilómetros de las costas de Lázaro Cárdenas, por lo que se espera que las lluvias se intensifiquen durante las próximas 72 horas. El huracán está a 180 kilómetros de Lázaro Cárdenas, el comportamiento es estacionado en este momento y los vientos máximos son sostenidos de 195 kilómetros por hora con rachas de hasta 200 cuadros. Autoridades federales y estatales instruyeron suspender las clases en escuelas de Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Aquila y Arteaga y habilitar albergues en esos municipios. Hasta ahorita los pronósticos es que se sostenga y baje más bien a nivel 2, o sea, categoría 2 para mañana en la tarde, esa es la información. En alerta roja hay dos, que es Arteaga y Lázaro Cárdenas. ¿Y el huracán de qué han estado? Fueron cuatro, ayer, Arteaga, Aquila, Lázaro Cárdenas y Coahuayana. Con agua monitorea de manera permanente las presas de la cuenca del Balsas, tres están al tope, igual que la de Coencio en Morelia. En esta última se desfogan 15 metros cúbicos por segundo para prever cualquier emergencia. La presa J. Mújica, la presa Zico Irán y la presa de Chilatán están al 100%, pero no tienen ahorita, no hay ninguna extracción ni están vertiendo. Entonces, y tampoco tenemos presencia de lluvia en este momento. En las últimas horas se formó la Depresión Tropical Número 13, que se ubica a 1.045 kilómetros al este de Islas Bermudas. No representa riesgo para México, pero las autoridades monitorean la evolución del meteoro. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.